Damos paso ya a la última presentación de este tercer panel, dando la palabra a Peter Eselens. Peter viene de Sodal y nos va a hablar del control de las infiltraciones con el sistema Sodal Windows System. Quienes de vosotros conocéis a Sodal, que es el mayor fabricante en el mundo de espumas de poliuretano. Nosotros somos fabricantes en general de todo lo que son productos de sellado, siliconas, adhesivos, etc. Todo para la construcción, también para el bricolaje. Y nuestra aportación en todo este tema, lógicamente, está centrada en que queremos que tengamos una casa, efectivamente, como habéis oído en las presentaciones anteriores, realmente con un sellado estanco. Y a partir de ahí podemos ir regulando y ahorrando. Entonces, lo nuestro es algo muy pegado a la realidad, porque a nosotros lo que nos interesa es qué pasa en la obra. Y ahí está todo el tema. Pasa que, en muchos casos, lo que se instala es material fantástico, ventanas, como habéis visto, fabulosas, vidrios impresionantes, pero luego la instalación deja mucho que desear y el resultado es que tenemos unas personas dentro de sus casas con muy mala calidad de vida. Con lo cual, pues, lo que nosotros decimos es un hecho, pues, una buena ventana mal instalada, se convierte en una mala ventana. Y, bueno, vamos a intentar poner remedio a eso. Llegamos, lógicamente, pues, de un lado tenemos todo lo que es las pérdidas de energía. Eso lo veremos, habéis visto ya mucho sobre todos estos parámetros, pero también tenemos una importante pérdida de confort para el usuario, ¿vale? Pues, tiene, digamos, polvo, condensación, circulación de aire, también, pues, se le empeora bastante la acústica. Mis colegas que han venido antes, pues, que instalan sistemas de ventilación mecánica, pues, si no tenemos una casa estanca, pues, se les pone la cosa difícil y luego, pues, podemos tener todo tipo de cosas indeseables, como formación de hongos, etc. Bien, pues, entonces, nuestros productos, nuestro sistema va, pues, orientado, pues, en lo que es realmente la instalación de la ventana, la unión entre la ventana y el hueco, pues, a evitar de un lado, pues, lo que son los puentes térmicos. No voy a entrar aquí en todo eso, porque ya lo habéis visto, seguramente, anteriormente. Nosotros ahí también vamos a utilizar productos con un valor lambda de conductividad, digamos, térmica muy, muy bajo. Y luego, pues, también llegar a esta deseada estanqueidad al aire, ¿no? Pues, para, precisamente, pues, paliar todo lo que acabamos de decir. Bien, bueno, yo creo que habéis visto todo eso. Una idea, digamos, realmente, pues, eso es un ejemplo de las normas en Bélgica, como se calcula, digamos, la eficiencia energética del total del conjunto de la casa. Y vemos que, pues, frente a esas cifras, a estos objetivos, pues, podemos, muy sencillamente, pues, teniendo un edificio estanco, podemos ganar 10 puntos en la calificación global de la casa. Y, además, ejecutando perfectamente todas las uniones, pues, incluyendo, lógicamente, la de ventana y hueco, pues, otros 7 puntos. Con lo cual, estamos hablando de mejoras de 15, 20, 25, 30%, con una inversión absolutamente mínima. Nuestro problema, ¿cuál es? Pues, lógicamente, pues, no como otros elementos, como las ventanas, los vidrios, que es muy difícil, pues, introducirlo en los modelos teóricos, para que, pues, en lugar de calcular una pérdida X estándar, pues, podamos, también, parametrizarla y decir, no, nosotros aplicamos este sistema y tenemos, pues, menos pérdidas con este sistema o mejores resultados que, pues, utilizando elementos menos buenos, ¿no? Entonces, ahí está, de un lado, el reto de poder cuantificar eso en los diferentes softwares de cálculo. Y, también, pues, lógicamente, que haya un control en las obras, que es fundamental, para ver si lo que se prescribe, al final, también es lo que se instala, ¿no? Bien, pues, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Aquí, pues, realmente, el sistema se adopta a cualquier tipo de, digamos, de sistema constructivo. Da igual las configuraciones, los diferentes elementos que vamos a ver, se pueden adaptar. Digamos, utilizarlos todos o algunos. Y, por supuesto, también, muy importante, el sistema es independiente, digamos, del tipo de obra. Es decir, pues, tanto en rehabilitación como en obra nueva y, también, en casas pasivas, ya hemos utilizado estos elementos, ¿no? Y, también, se adapta a cualquier, digamos, tipo de ventana, que sea aluminio, PVC o madera. Bien, ¿qué línea de productos, o qué pretendemos, primero, digamos, con este sistema? ¿Vale? Pues, aquí tenemos, primero, tenemos que aislar, porque no queremos que haya superficies frías en el interior. Estos nos pueden generar hongos. Para la junta, siempre queremos, digamos, una resistencia a la difusión del vapor mayor en el interior que en el exterior. Queremos que el vapor se puede escapar hacia afuera y, lógicamente, pues, queremos una total estanqueidad al aire. También, también, queremos una junta libre de interrupciones, entre otras cosas, para garantizar lo que es el aislamiento acústico. Y, evidentemente, queremos aislarnos y protegernos de los efectos del viento y de la lluvia. Pues, tenemos, esto es la junta, digamos, entre ventana y muro. Y, pues, ahí vamos a meter los diferentes componentes. Vamos a tener, a la izquierda, donde está nuestro exterior, pues, vamos a tener un material que permite que se escape el vapor, pero que, al mismo tiempo, nos impida la entrada de agua y de aire. En el medio, pues, vamos a tener un producto que nos va a dar un aislamiento térmico y acústico fantástico. Y, en el interior, pues, vamos a tener otra, digamos, serie de productos que nos van a dar una estanqueidad al vapor y al aire. Rápidamente, aquí, vamos a visualizar estos elementos. Pues, el elemento principal con el que empezamos es lo que veis en el medio, que es la Flexifo. Es una espuma de poliuretano de alta tecnología. Bueno, pues, vamos a pasar de estos, de las diferentes configuraciones. No vamos a tener tiempo. Vale. Bueno, la Flexifo es una espuma de poliuretano. Los que habéis trabajado con espuma de poliuretano, pues, conoceréis el típico bote. Y sabréis, también, que esto es una espuma que, una vez endurecida, pues, está como una roca. Esta espuma, como dice su nombre, en primer lugar, y más importante, es flexible. Es decir, permite que se mueva con la junta o con el marco, en este caso. Sabemos que, pues, bajo el efecto de la temperatura, pues, hay un ciclo de contracción, dilatación. Y que, pues, puede llegar a ser importante. Una espuma normal, ahí, se rompe. Vale, la celda se rompe. Y eso quiere decir que ya no hay aislamiento, ni térmico, ni acústico. Esta espuma está probada en laboratorio para, digamos, certificar unos ciclos, una cantidad de ciclos de contracción, dilatación, muchísimo más alto que, pues, una espuma normal. Eso quiere decir que tenemos, no solo unas muy buenas prestaciones, pero, más importante, que tenemos una perdurabilidad de estas prestaciones durante el ciclo de vida de la ventana. Vuelvo un momento aquí. Vemos que la conductividad de esta espuma, digamos, el lambda, muy, muy bajo, 0,03. Estamos hablando de valores, pues, digamos, que se utilizan en casa pasiva. Vale, es una espuma que también es multitemporada, pues, se puede utilizar con temperaturas muy bajas y muy altas. Y, digamos, para el instalador, eso es importante, no tanto, pues, para los teóricos o para los arquitectos o los que prescribimos, pero para el que instala, es muy importante que esta espuma no tiene postexpansión. Es decir, lo que echamos en la junta casi es lo que vamos a tener al final. Eso en la obra es muy importante, sobre todo en la rehabilitación, que no estemos ahí ensuciando por todas partes la casa del usuario, ¿no? Lo que es, digamos, el aislamiento acústico, pues, también medido en laboratorio, llegamos hasta 60 decibelios, ¿vale? Según, evidentemente, pues, las dimensiones de la junta. Y, solo para tener el efecto, aquí, si tenemos una apertura en una junta, ventana, hueco, de 4 centímetros cuadrados solamente, pues, el efecto sobre las capacidades de aislamiento acústico son estos. Bajamos de 39 decibelios a 31 decibelios, ¿vale? Que es mucho. Vale, pues, es la, digamos, la típica forma de aplicarla en la obra. Luego tenemos, habíamos visto, pues, el tema de estanquiedad al aire, pues, y la, digamos, lo que es la control de vapor. Tenemos dos cintas, pues, una de interiores y otra de exteriores, que van a ser una función similar, digamos, pero, evidentemente, al revés, ¿vale? Esto es la forma de que se aplican esas cintas. Normalmente se aplicarán en taller, pero, también, perfectamente, se pueden aplicar en la obra, ¿vale? Pues, tiene que, digamos, perfectamente quedar sellados con lo que es la mampostería, el muro, son autoadhesivos en principio. Se adaptan, también, a cualquier, digamos, creatividad en tipología de ventanas. Y, digamos, pues, luego tenemos el tercer elemento, que es un elemento, digamos, es una cinta autoexpansiva, que viene en rollos. Cuando la sacamos del rollo, pues, bajo el efecto de la humedad, empieza a expandir. Eso es, típicamente, una cinta que se puede utilizar donde, pues, debajo de la ventana o si en determinadas configuraciones de la obra no tenemos suficiente espacio entre el muro o el premarco y, digamos, lo que es la ventana para poder echar la espuma de poliuretano, ¿vale? Esta cinta se aplica en un lado y, luego, se va a autoexpandir. La ventaja es, como veis ahí, que, pues, aun si tenemos una pared que no es lisa, pues, por la expansión va a seguir perfectamente todos los recovecos de la pared y nos va a dar, según el grado de compresión que mantengamos al final, pues, una estanquiedad perfecta al aire y al agua, ¿vale? Y también térmica. Un tercer elemento que podemos utilizar, digamos, nosotros, básicamente, lo que utilizamos en las configuraciones normales es la espuma de poliuretano en el medio, la cinta interior, digamos, que nos garantiza que, lógicamente, no tengamos entrada de aire, y la cinta exterior que nos garantiza que no tenemos entrada de agua y de aire, por supuesto. Este conjunto nos va a dar aislamiento térmico acústico y, digamos, estanquiedad total de la junta. En lugar de esos tres elementos podemos utilizar también este tipo de cinta, ¿vale? Que es una, digamos, una cinta multifunción, nosotros la llamamos tres en uno, y que cumple todas estas mismas funciones, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esta cinta, sobre todo en las esquinas, porque, digamos, donde tiene que solapar siempre es un poco más difícil. La espuma de poliuretano, ahí nos da mayor garantía de realmente rellenar todo el hueco. Pero es una solución muy práctica para, digamos, tener con un solo producto resuelta toda la temática, ¿vale? Pero es una solución también bastante más cara que la suma de todos los demás elementos que hemos visto. Y para finalizar, lógicamente, pues, vamos a tener que aplicar, pues, el sellado exterior e interior con productos de buena calidad para asegurar también, pues, ahí una estanquiedad y una durabilidad en el tiempo de nuestra solución, ¿no? Recientemente, hemos sacado una solución alternativa que todavía no la tenemos en el mercado, para, digamos, esto reemplazaría lo que es la cinta interior. Si estamos, pues, y queremos garantizar lo que es la estanquiedad desde el lado interior, pues, en lugar de la cinta interior, podemos aplicar este tipo de producto, que es un producto que lleva fibras y que nos va a dar también esta estanquiedad. Se puede aplicar con brocha o con un spray. Bueno, todo eso, pues, se está aplicando, se está aplicando en casas, en edificios, casas normales, casas pasivas, en bastantes obras. Trabajamos también mucho con ANER, la asociación de las empresas de rehabilitación, y, bueno, pues, que existe ya este edificio en Madrid, donde, pues, hay varias tecnologías que han sido aplicadas a esta casa, pues, que era realmente un desastre a todos los niveles, que se ponía en la casa antigua, y que ahora está, pues, en un estado perfecto, y, además, pues, que tiene sistemas de monitorización arriba en el tejado, y se puede visitar para ver realmente el efecto de todas esas técnicas. Pues, nada más, os dejo con nuestro equipo de ciclistas, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Peter. Vamos a hacer una pausa. Llevamos un poco de retraso. En vez de tomar media hora de descanso, yo propondría que lo redujéramos a...